Después de más de seis horas de bloqueo de las principales vías de Caldas y de la variante que conecta Medellín con el sur del país, los conductores de transporte La Valeria levantaron el paro que afectó a más de 70 mil personas. Hoy en Caldas sabemos que han venido atracando algunos vehículos, no podemos conocer, la policía ha estado, la CIGI y la CIPOL, estamos trabajando en eso, pero también es invitarlos a que por favor denuncie. Los conductores reclamaron por el acompañamiento de la fuerza pública, pues aseguran que no aguantan más las bandas delincuenciales que operan en la localidad. En los últimos 18 meses se han robado 12 bucetas, de las cuales han aparecido una que recuperaron hoy y otra que apareció únicamente en las latas. Entonces, los que están haciendo estas cosas nos están atracando porque yo he sido víctima de atraco. La policía aseguró que redoblará las medidas de seguridad en Caldas y que hará seguimiento a las rutas de los buses para terminar con los atracos y las extorsiones.